Ah, la Tierra. La tercera roca desde el Sol. El planeta azul. Ya me entiendes. Su atmósfera se compone de alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Un buen equilibrio para que respire cualquier criatura viviente. El clima aquí también es perfecto para que exista vida, a diferencia de lugares como Saturno, Mercurio o cualquier otro objeto celeste en nuestro sistema solar. Y tenemos que agradecerle por eso a la tropósfera. Es la parte más densa de la atmósfera de nuestro planeta y tiene entre 8 y 14,5 kilómetros de espesor. Es la capa de la atmósfera que siempre afecta a nuestro clima y asegura las condiciones adecuadas para que exista vida y para que haya cuerpos de agua. La Tierra está realizando su trayectoria orbital, ocupándose de sus propios asuntos, girando alrededor del Sol, hasta que ¡Bam! Venus y Marte se abalanzan sobre ella y estropean la diversión. Nadie quiere dejar en paz a la pobre Tierra. Estos dos objetos celestes relativamente grandes que se mueven hacia nuestro planeta tendrán consecuencias nefastas para la Tierra, comenzando con cambios en su trayectoria orbital. Las órbitas de los planetas del sistema solar tienen que mantener el equilibrio adecuado para que nada se descontrole. Así que, si cualquier objeto grande se acercara a la Tierra, nos desviaría de nuestro camino orbital. Los planetas girarían uno alrededor del otro, lo que provocaría muchos desastres naturales en nuestro planeta. Esto también afectaría nuestro tiempo de rotación, pudiendo ralentizarlo. Los días no fluirían, sino que se arrastrarían. Los animales que dependen del día necesitarían reajustar sus relojes biológicos. Los nocturnos también necesitarían descubrir cómo hacer frente a las largas noches. Los humanos se han adaptado bastante bien a las 24 horas del día. El tiempo en sí mismo es solo una construcción humana para medir cosas. Tendríamos dificultades para dormir y adaptarnos al día estirado. Los animales marinos dependen del flujo de corriente natural para migrar alrededor de los océanos. Con Marte y Venus arruinando la fiesta, parece que también necesitarían encontrar nuevos caminos. Las aves que migran a otras tierras a lo largo del año también se confundirían y no sabrían qué hacer. En general, la temperatura de la Tierra aumentaría y se producirían olas de calor masivas y cambios climáticos permanentes. Esto nos lleva a nuestro próximo problema, el calor. El aumento radical de la temperatura convertiría todo en un desierto árido. Sería verano todo el año, especialmente con Venus involucrado. La mayor parte del planeta se secaría y no sería apto para cultivos. Venus es caliente y quiero decir muy caliente. Aunque no es el planeta más cercano al Sol, sigue siendo el más caliente. Las temperaturas en Venus están cerca de los 480 grados Celsius, lo que te derretiría como un cubo de hielo. Las tierras de Venus son generalmente planas, probablemente debido a las temperaturas. Es caliente principalmente porque su atmósfera es espesa y atrapa los gases peligrosos en su interior. Si Venus avanzara un poco hacia nosotros, pasaría esos gases a nuestra atmósfera y la comprometería. Marte, o el planeta rojo como lo conocemos, es muy frío. Eso podría permanecer igual si comenzara a girar a nuestro alrededor. También alberga el volcán inactivo más grande de nuestro sistema solar, lo que hace que el monte Everest parezca un pequeño arbusto en comparación con un árbol. Con tanta inestabilidad, podría despertarse un día y arrojar lava fundida. Marte tiene una atmósfera muy delgada que hace que el planeta se enfríe. Su gravedad es bastante similar a la nuestra. En realidad hace mucho frío y tiene casquetes polares cubiertos de dióxido de carbono. Lo mismo es cierto para Mercurio. Solo puedes estar allí mientras logres contener la respiración y te encuentres en el punto óptimo entre el amanecer y el atardecer. Los tres planetas que orbitan entre sí eventualmente chocarán. Es solo cuestión de tiempo. Y la Luna, colgando como una mosca en la pared, sería tan insignificante que eventualmente algo la desviaría de su curso y otro planeta la capturaría en su órbita. O, en un caso extremo, chocaría con uno de los dos planetas intrusos. La Tierra experimentaría maremotos extremos como nunca antes. Los dos nuevos planetas girando alrededor de la Tierra provocarían un gran desequilibrio que haría que nuestra gravedad se saliera de control. Cada maremoto sería más grande que el anterior y cubriría la Tierra firme. Un montón de pequeñas islas dispersas en los océanos quedarían completamente sumergidas. Las ciudades y pueblos costeros ahora serían habitados por peces. Los países llanos, en general, necesitarían barcos para moverse por sus calles. Las represas y los diques no serían suficientes para detener la entrada de agua. Todo el mundo debería moverse hacia terrenos más altos para escapar de las inundaciones. Con el clima cada vez más cálido, los casquetes polares se derretirían como helado en un sofocante día de verano y se sumarían al aumento del nivel del agua. Dentro de unos meses, todo el Ártico no sería más que el líquido. Pero espera, hay más. La corteza se desgastaría debido a la inestabilidad de la superficie de la Tierra y la gravedad fluctuante. Está compuesta principalmente de oxígeno, lo que significa que básicamente caminamos sobre el aire. Podríamos experimentar más terremotos que antes y los volcanes inactivos se despertarían de su profundo letargo. Los cielos se cubrirían de ceniza, lo que imposibilitaría los vuelos. Nadie podría viajar por mar o por aire. Importar y exportar pasaría a la historia. El clima general se volvería más cálido, al igual que en Venus. Los tres planetas que se orbitan entre sí y su enorme masa podrían incluso atraer sin querer a otros planetas y cuerpos celestes que se unirían a su grupo. ¿Y qué pasaría si Júpiter decidiera aparecer? Es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Para darte una idea, la Tierra sería del tamaño de una uva si Júpiter fuera del tamaño de una pelota de baloncesto. También tiene la tormenta más grande que pudimos observar. Se conoce como la Gran Mancha Roja, un lugar del doble del tamaño de la Tierra que tiene tormentas similares a huracanes que han estado ocurriendo durante cientos de años. Para cuando termines de ver este video, seguramente la tormenta aún continúe. Dado que el planeta es enorme, la gravedad debe ser bastante fuerte allí. De hecho, la gravedad de Júpiter es suficiente para duplicar tu peso. ¿Es en serio? También tiene muchas lunas, algunas de ellas del tamaño de nuestra pequeña Tierra. No quedaría nada de lugar entre los planetas. Las lunas de Júpiter se desviarían de su curso y se unirían a otros planetas a su alrededor. Algunas de las lunas podrían chocar entre sí y provocar el desplazamiento de escombros masivos por todo el lugar. La gravedad de la fiesta planetaria atraería a los cometas que entrarían en la atmósfera y potencialmente se estrellarían contra nosotros. Los niveles de oxígeno se agotarían, por lo que el desmoronamiento de la corteza terrestre continuaría. Rasgaría la capa de ozono causando que fuertes golpes de ondas ultravioleta entren en nuestra atmósfera. No podríamos salir por mucho tiempo sin equipo de protección y tanques de oxígeno. La civilización humana cambiaría drásticamente. Todos viviríamos en contenedores protegidos que proporcionarían aire limpio y rayos de sol seguros y filtrados. Los refugios serían lo suficientemente resistentes como para soportar terremotos frecuentes. Cultivaríamos suficientes plantas para mantenernos hasta que podamos dejar la tierra. Dado que solo sería cuestión de tiempo que los planetas colisionen, el siguiente paso sería crear grandes cohetes para sacarnos de la tierra. Con Marte, Venus y Júpiter girando cerca de nosotros, no sería fácil hacerlo. Todos los desechos espaciales nos impedirían salir del área de la zona espacial. El único lugar seguro fuera de esta región estaría a muchos millones de kilómetros de distancia, donde solo existen planetas individuales. pueden o no tener las condiciones para albergar vida, pero los humanos tendrían la tecnología para aterrizar en cualquier lugar con una gravedad similar a la terrestre y construir los refugios adecuados. Eventualmente Marte, Venus, Tierra y Júpiter chocarían entre sí y se romperían como huevos. Como una gran tortilla espacial. Y no olvides las lunas chocando y rompiéndose en la mezcla. Pero ya estaríamos muy, muy lejos para entonces. Bueno, con algo de suerte. La rotación es algo curioso. No pensamos mucho en ella, pero es un poco extraña. No podemos sentirla y, sin embargo, todo rota. Desde las galaxias hasta los átomos, el universo nos hace girar. Llamativamente fue más difícil demostrar que la Tierra gira que demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. Ya en 1610, Galileo, el padre de la ciencia experimental, aportó la primera evidencia de que la Tierra y todos los demás planetas giran alrededor del Sol. Gracias a su telescopio, demostró que Venus pasaba por fases como la Luna. La única conclusión posible era que Venus giraba alrededor del Sol. Caso cerrado. Los planetas giran en torno a algo. Pero no fue hasta 241 años después, el 31 de marzo de 1851, para ser exactos, que Léon Foucault demostró que la Tierra giraba. Foucault instaló un péndulo gigante de 60 metros de altura en el techo del Panteón de París. Vaya cuántas letras P. Una asamblea de científicos y periodistas vio cómo el suelo giraba bajo el péndulo gigante. ¡La Tierra gira! Gritaron, principalmente en francés. Otra cosa extraña sobre la rotación es que, si bien la Tierra gira a una velocidad constante, su superficie se mueve a velocidades diferentes según la latitud. Lo mismo ocurre con todos los planetas y estrellas. En el ecuador, la superficie de la Tierra se mueve más que en ningún otro lugar, a 1.668 kilómetros por hora. Esto es mucho más rápido que la velocidad del sonido, de apenas 1.235 kilómetros por hora. A mitad de camino entre el ecuador y el polo norte o sur, a 45 grados de latitud, la Tierra gira a 1.180 kilómetros por hora. En el polo norte o el polo sur, hace falta 24 horas para dar una vuelta, y eso es tan aburrido como frío. Una de las consecuencias de estas velocidades diferenciales de rotación de la Tierra es que crea cinturones y bandas no solo en la atmósfera, sino también en la superficie de la Tierra. Júpiter, por supuesto, es famoso por los cinturones y bandas en sus nubes, provocados por la rápida rotación del planeta, de unas 45.000 kilómetros por hora. Los cinturones y bandas en la superficie de la Tierra no son tan famosos, pero también los tenemos. Hay hielo en los polos norte y sur, y entre los dos polos se alternan cinturones y bandas con desiertos de harina seca y vegetación verde y húmeda. Esta disposición geográfica puede apreciarse con más claridad cuando vemos a la Tierra girando en el espacio. Las agencias espaciales utilizan la rotación diferencial de la Tierra a su favor de que lanza sus cohetes lo más cerca posible del Ecuador. La NASA usa Cabo Cañaveral cerca del extremo sur de Florida y la Agencia Espacial Europea usa el Centro Espacial Guayanés en la Guayana Francesa, ubicado muy cerca del Ecuador. Como esos territorios giran a mayor velocidad, le dan al cohete un impulso hacia el espacio que los sitios de lanzamiento cerca de los polos no pueden proporcionar. Siempre es mejor ahorrar combustible, ¿sabes? Hablando de Júpiter, como hice hace unos tres párrafos, su eje de rotación está menos inclinado que el del Sol. El Sol se inclina en un ángulo de unos 6 grados, mientras que Júpiter tiene una inclinación de solo 3 grados. Júpiter se mantiene casi erguido, lo que, combinado con la gran velocidad a la que gira Júpiter, un día dura menos de 10 horas, lo convierte en un giroscopio gigante. La estabilidad giroscópica de Júpiter y su enorme gravedad dan estabilidad a todo el sistema solar. En otras palabras, Júpiter evita que los factores de caos alteren las órbitas de los demás planetas. Si Júpiter no girara como un giroscopio estable, el sistema solar nunca podría haber permanecido intacto durante miles de millones de años. Los sistemas solares de los exoplanetas están mostrando signos de caos en sus órbitas. Les vendría bien un giroscopio como Júpiter para mantenerse unidos. La rotación es la verdadera heroína aquí. En cuanto al sol, su rotación diferencial tiene un gran efecto en sus manchas solares. Las manchas solares son puntos o parches que a veces aparecen en la superficie del sol, normalmente en latitudes medias, tanto en el hemisferio norte como en el sur. A medida que aumenta la actividad de las manchas solares en el sol, comienzan a acercarse al ecuador. Son pocas las manchas que se ven cerca de los polos. Con la rotación diferencial, los gases en el ecuador solar se mueven más rápido que los gases en los polos. Ese movimiento diferencial de los gases altera las líneas del capo magnético en el sol, provocando su ruptura. Las manchas solares son erupciones magnéticas que surgen en la superficie del sol. Emiten gases electrificados al espacio y producen una intensa radiación ultravioleta, a menudo en dirección a la Tierra. No te preocupes, no hay nada que temer. La rotación diferencial de la Tierra nos protege. La Tierra no solo gira de forma diferencial en su superficie, sino también en el centro. Los estudios de las lecturas sísmicas de las ondas de choque de los terremotos indican que el núcleo metálico de la Tierra gira ligeramente más rápido que la superficie de nuestro planeta. Los científicos creen que la rotación diferencial del núcleo metálico de la Tierra dentro del líquido metálico que gira más despacio crea la magnetósfera que surge de los polos de la Tierra y se extiende hasta el espacio. Esa magnetósfera mantiene a la Tierra a salvo de los gases electrificados procedentes del sol. ¡Que viva la rotación! ¡Vaya que sí! El megaterremoto de 9,0 en 2011 frente a la costa de Japón reordenó la masa de la corteza terrestre y provocó que la rotación de la Tierra se acelerara. El día se hizo más corto, no mucho más corto, 1,6 millonésimas de segundo, pero estamos acostumbrados a ver la rotación de la Tierra más lenta. La rotación terrestre, consecuencia del efecto gravitacional de la Luna sobre los océanos, drena la energía cinética de nuestra rotación, haciendo que la Tierra se ralentice. Cada día se vuelve más largo, unas 2 milésimas de segundo. Bueno, debo ajustar mi reloj. Los años bisiestos, como todos sabemos, son aquellos en los que agregamos un día al calendario, el 29 de febrero, para acomodar la revolución anual de la Tierra alrededor del Sol, que dura 365 y 0,25 días. Pero los segundos bisiestos son agregados cada cierto tiempo para sincronizar nuestros relojes con la desaceleración de la rotación de la Tierra y permitir que se ponga al día con nuestros instrumentos de medición, como si la Tierra se preocupara por nuestros relojes. Desde 1972 hemos añadido 27 segundos bisiestos. El último segundo bisiesto se agregó el 31 de diciembre de 2016 e hizo que los relojes marcaran las 18 horas, 59 minutos 60 segundos. Sí, yo tampoco me había dado cuenta, pero la rotación de la Tierra se ha acelerado inesperadamente en los últimos tiempos. En general, la Tierra tarda 86.400 segundos en completar una rotación, medidos por una serie de relojes atómicos ubicados en diferentes partes de la Tierra y coordinados por un servicio especial en París. Sí hay personas que viven de esto. El 19 de julio de 2020 fue el día más corto jamás registrado, unos sorprendentes 1,46 milisegundos menos que los 86.400 de siempre. Cielo, si esto sigue así durante otros cinco años, podríamos tener que agregar un segundo bisiesto negativo para sincronizar nuestros relojes con la creciente rotación de la Tierra. A las computadoras y los satélites no les gustará ver sus relojes, primero de enero a las 0 en punto. Y dicen que el tiempo no puede retroceder. Al menos la Tierra nunca ha girado hacia atrás ni ha dejado de girar. Eso sí sería catastrófico. Todo se estrellaría hacia adelante y a cualquier velocidad diferencial a la que estuviera girando en la Tierra. Sin embargo, parece que eso mismo le sucedió al planeta más cercano a la Tierra, Venus. Venus gira muy lentamente hacia atrás, en sentido retrógrado, y eso es muy inusual. ¿Cómo puede ser?, preguntarás. Hay varias teorías que explican por qué Venus gira en sentido retrógrado, mientras que todos los demás planetas giran en el sentido opuesto. Los líquidos dentro de una esfera giratoria, como un planeta, tienen mucha inercia. Por eso, cuando sacas un huevo de refrigerador e intentas hacerlo girar, no gira. El líquido del interior se queda fijo, su inercia se resiste a tu intento de hacerlo girar. Sin embargo, si después de muchas vueltas logras que el huevo crudo gire, es difícil que deje de hacerlo. Si lo apoyas en el suelo, comenzará a dar vueltas, porque la inercia del líquido en su interior seguirá avanzando, solo hace impedido que la cáscara gire. Algo así puede haberle sucedido a Venus. Un momento, ¿Venus? ¿Gira como una pelota? ¿Tenis? Hmm, creo que hay una conexión aquí o algo así. Sabemos que en Venus un día es más largo que un año, Venus tarda más en girar lentamente hacia atrás que en orbitar el sol una vez. Pero se está ralentizando drásticamente, 6,5 minutos en los últimos 25 años. Si aún hay líquido en su interior y el movimiento continúa, podríamos ver cómo deja de girar completamente hacia atrás y comienza a girar de nuevo hacia adelante. ¡Vamos Venus, únete a nosotros! Este asunto de la rotación retrógrada y no retrógrada es bastante misterioso. Al parecer, todo tiende a girar en sentido antirretrógrado. Si cierras el puño derecho, apuntas el pulgar hacia arriba para indicar el norte y después curvas la muñeca hacia ti, eso es un movimiento antirretrógrado. Los dedos en el lado izquierdo de tu mano se están moviendo hacia ti. Los agujeros negros, los sistemas solares, las galaxias, los átomos, las estrellas, etc. parecen girar de la misma manera, dependiendo del ángulo desde donde los mires. Los experimentos realizados en el gran colisionador de hadrones indican que las partículas subatómicas giran hacia la izquierda, de forma antirretrógrada. Parece que estamos en un universo zurdo. Entonces, ¿por qué es tan difícil encontrar un abrelatas manual o una cinta métrica para zurdos? No lo sé, es un misterio. Es el año 2065 y estás de pie en la polvorienta superficie de la Luna, trabajando en el último conjunto de paneles solares para ayudar a aumentar la red energética de la ciudad. De repente la superficie empieza a temblar. ¿Es un terremoto lunar? ¿O es que esos adolescentes nacidos en la Luna están de nuevo de fiesta en el ayuntamiento? Miras a la Tierra. Estás tan acostumbrado que apenas la notas. Pero ahora luce diferente. Tardas unos instantes en saber por qué. Parece que se está encogiendo. El pánico se apodera de ti. La Tierra se aleja. El suelo vuelve a retumbar y te das cuenta de lo que está pasando. La Tierra no se mueve, pero lo que estás pisando, sí. La Luna se ha salido de su órbita y se dirige al espacio profundo. Destino desconocido. Lo extraño es que está sucediendo ahora mismo y ha ocurrido durante mucho tiempo. Incluso está afectando la duración de nuestros días. Eventualmente se alejará por completo y afectará dramáticamente los océanos de nuestro planeta. Para explorar lo que sucederá, retrocedamos un poco para poner todo en perspectiva. La Luna lleva 4.510 millones de años rondando literalmente a nuestro alrededor. Hay algunas teorías sobre cómo surgió el satélite. La principal es que se formó cuando un gran objeto chocó con la Tierra joven. El sistema solar primitivo era un lugar caótico. Se crearon varios cuerpos estelares que no llegaron a convertirse en planetas completos. Uno de estos cuerpos, tan grande como Marte, se estrelló contra la Tierra, lanzando al espacio enormes trozos de la corteza de nuestro planeta. La gravedad se encargó de unir estos elementos separados. Esto explica por qué la Luna está hecha de partículas más ligeras que las que encontramos aquí, en la Tierra. Miles de millones de años después, estamos más que acostumbrados a tener la Luna con nosotros. Afecta a muchas cosas de nuestra vida cotidiana. La más obvia es el movimiento de las mareas. La atracción gravitatoria o fuerza de marea que la Luna ejerce sobre nuestro planeta, crea las mismas. Esta fuerza hace que toda el agua de la superficie de la Tierra, que está más cerca de la Luna, se abulte hacia un lado. Una explicación muy breve es que empuja hacia adentro desde la parte superior de nuestro planeta, y también desde la parte inferior, mientras que empuja hacia afuera desde los lados al mismo tiempo. La Tierra también tiene un efecto sobre la Luna, al que llegaremos en un minuto. Pero parece que a la Luna no le gusta nuestra compañía tanto como podríamos pensar. Se está alejando lentamente de nosotros, incluso mientras hablamos. La Luna puede parecer pequeña o grande según el ciclo lunar, pero en realidad tiene poco más de un cuarto o un 27 por ciento del tamaño de la Tierra. El diámetro de la órbita de la Luna alrededor de nosotros es de casi 768 mil kilómetros. Pero el mismo aumenta 3,8 centímetros cada año, lo cual por supuesto significa que se está alejando en un factor de 3,8 centímetros cada año. Para ayudar a explicar por qué tenemos que analizar nuestra relación con la Luna un poco más de cerca. Ambos cuerpos celestes están acoplados de marea, sincronizados de tal manera que siempre vemos el mismo lado de la Luna. El hemisferio que nunca observamos se suele denominar lado oscuro, pero eso no es del todo cierto. A medida que la Luna orbita alrededor de la Tierra, diferentes partes están en la luz del Sol o en la oscuridad en distintos momentos. Este cambio de iluminación es el paso de la Luna por sus distintas fases. Las fuerzas de marea no solo afectan a nuestros océanos, sino también al cuerpo de la Tierra. Como la Tierra tiene una estructura más rígida que el agua, las mareas sobre una materia más sólida, como la corteza terrestre, tienen un efecto mucho menor. Las fuerzas de marea son interdependientes. El campo gravitatorio de la Tierra también aplicará mareas en el cuerpo de la Luna. De nuevo, al no tratarse de un fluido, el efecto es muy pequeño. Pero está ahí. Este intercambio de mareas es bastante complejo. Los interiores de ambos cuerpos se calientan por estas mareas, al igual que la fuerza aplicada a cualquier objeto puede crear fricción o su propio calor. Tomemos como ejemplo el planeta Júpiter y su luna Io. Las fuerzas de marea del planeta gigante son tan enormes que la superficie de Io, que es sólida, sube y baja varios cientos de metros en cada periodo de rotación. El calor generado hace que el interior de Io esté probablemente fundido. Como resultado, su superficie está cubierta de volcanes activos. Es uno de los lugares geológicamente más caóticos de nuestro sistema solar. A pesar de su calor, definitivamente no es el lugar para llevar a la familia de vacaciones de verano. De vuelta a la Tierra, nuestro planeta gira sobre su eje una vez cada 24 horas, y la Luna realiza una revolución alrededor de nosotros en 27,3 días. El abultamiento de la Tierra en realidad acelera al satélite. Nuestro planeta tira de la Luna hacia adelante en su órbita. En otras palabras, la protuberancia de la Tierra aumenta el radio de la órbita de la Luna alrededor de nosotros. Mientras esto ocurre, el satélite tira hacia atrás de la protuberancia de marea de la Tierra, disminuyendo su velocidad de rotación. Aunque sólo una fracción, una fracción muy pequeña, esto significa que, dentro de 100 años, un día en la Tierra será 2 milisegundos más largo que ahora. Parpadea y te lo perderás, literalmente. Además, como la Tierra es más grande, la atracción gravitatoria es más fuerte, lo que hace que la Luna se acelere lentamente. A medida que pase el tiempo, su órbita será cada vez más grande. Esto nos lleva de nuevo a esa medida de 3,8 centímetros. Puede que no parezca mucho, pero durante un largo periodo de tiempo, esta cantidad se vuelve significativa. Demos un salto hacia adelante de miles de millones de años a partir de ahora, donde vemos que la órbita de la Luna es tan grande que sí abandona el placer de nuestra compañía, de forma permanente. ¿Qué ocurre entonces con nuestros océanos? Ya lo adivinaste. Las mareas dejarán de existir. Eso hará que haya mares muy tranquilos para cualquier viaje en barco. Eso sí es que queda algún humano dentro de ahí. Ah, 50 mil millones de años. Antes de ese momento, debido a que el bloqueo de las mareas disminuye, la velocidad de rotación de la Tierra, es posible que ésta se frene lo suficiente como para quedar permanentemente de cara a la Luna. A su vez, puede impedir que la Luna se aleje de nosotros. Imagina el efecto en nuestro planeta si dejamos de girar. Una mitad estará siempre en la oscuridad, la otra en la luz. Eso hará estragos en nuestras estaciones y en la vida natural. Aunque suena dramático y la pérdida de las mareas sería un fenómeno importante, hay otras cosas más graves de las que preocuparse que ocurran antes. En una décima parte de ese tiempo, 5 mil millones de años, nuestro Sol probablemente consumirá tanto a la Luna como a la Tierra. Sí, nuestro Sol va a celebrar una fiesta del tamaño de una galaxia, como nunca ha visto nuestro sistema solar. Y todos están invitados. El Sol está quemando continuamente el hidrógeno de su núcleo en helio. En este momento está aproximadamente a la mitad de su ciclo de vida. Hacia el final, se quedará sin hidrógeno en su núcleo. El Sol se convertirá finalmente en una gigante roja. Se prevé que su superficie llegue a Marte. Será entonces cuando las fuerzas gravitacionales tomen el control. La Tierra será arrastrada hacia este nuevo Sol y se desintegrará. El Sol se vuelve un 10% más brillante cada mil millones de años. Así que mucho antes de que el planeta se destruya totalmente, el calor habrá derretido cualquier hielo y hecho polvo casi todo lo que vive. Todos nuestros océanos se habrán secado también. Así que, aunque el planeta tiene todavía un ciclo de vida de 5 mil millones de años, todo lo que vive en él puede tener solo mil millones. Recapitulando, puede que la Luna se aleje de la Tierra, pero el Sol habrá acabado con ambas mucho antes de que se detengan las mareas. Alejémonos de ese tema tan candente y volvamos a la relación de hermandad entre la Luna y la Tierra. El hecho de que el satélite tenga el mismo periodo de rotación que el periodo orbital de la Tierra y de la Luna no es una coincidencia. A lo largo de miles de millones de años, el acoplamiento de mareas entre ambas ha conducido a la sincronización que conocemos hoy y, sin embargo, sigue evolucionando. La Tierra está ralentizando su periodo de rotación. Con el tiempo coincidirá con el de la Luna y serán exactos. Y como mencioné antes, los días en la Tierra también se harán más largos, en 2 milisegundos cada siglo. Para tener un impacto significativo se necesitarán muchos miles de años. Sin embargo, es agradable pensar que tanto la Tierra como la Luna se afectan mutuamente de muchas maneras poderosas y beneficiosas. Es casi como si simplemente pasaran el rato juntos como un par de viejos amigos intergalácticos.